En estas fechas en las que recordamos y celebramos el nacimiento del niño Jesús y el inicio de un nuevo año, en mi carácter de comandante de la Fuerza Aérea Paraguaya, hago llegar a un caloroso saludo y mis mejores deseos a todos los componentes de las grandes unidades y unidades de esta Fuerza Singular y a sus respectivas familias. La culminación de este año 2018 ha sido plena de realizaciones no solo para la Fuerza Aérea Paraguaya, sino que también para la República del Paraguay, y deseo que el año que se inicia sigamos manteniendo la misma excelencia profesional y el compromiso institucional que caracteriza especialmente a las damas y caballeros del aire. En esta ocasión tan especial, hago llegar un cordial saludo al personal aeronáutico que se encuentra prestando servicios en el Comando de Defensa Interna, en las lejanas bases aéreas, como así también a los que cumplen misiones de paz en otros países, quienes a pesar de no poder estar con su familia, comparten la bendición de sus seres queridos y la de todos los componentes de este comando, con la certeza de que nuestra carrera implica mucho sacrificio y que tiene la mejor recompensa, la satisfacción del deber cumplido. Que la feliz llegada del 2019 sea lleno de logros y satisfacciones, tanto en lo personal, familiar y profesional, asimismo sea propicio para renovar el compromiso de dejar siempre en alto el prestigio de la gloriosa Fuerza Aérea Paraguaya, cumpliendo siempre la misión constitucional establecida con disciplina, trabajo, lealtad y compromiso patriótico. ¡Feliz Navidad y un próspero año 2019!